El vals, ese acompasado ritmo que nos lleva a azulados castillos o a espesos ríos, que nos pone a girar, girar y girar, que a fin de cuentas eso es lo que significa este vocablo de origen alemán. Sin decantarnos por el francés o el vienés en esa eterna lucha, nos vamos a dar cuenta de que la orquesta Johann Strauss, la encargada de abrir este festival de música de Morelia, simple y sencillamente nos lleva a ese vals, ese sentimiento, ese girar. Como si una travesía en barco se tratase, el concierto inaugural del XXV Festival de Música de Morelia llevó a los que tuvieron la suerte de presenciarlo en el Teatro Morelos, como los que lo hicieron en vivo a través de la tele y la radio de todos, a un viaje lleno de altibajos, no solo en los ritmos y la selección musical, sino también en el caudal de emociones que la orquesta Johann Strauss provocó. El director Johannes Wilmert llevó a su orquesta como lo haría un capitán con su nave, con fuerza y seguridad. A veces, su robusta figura y rostro bonachón hacían juego con el tono jocoso y alegre, casi infantil, de las piezas de polka interpretadas. En otras ocasiones, las aguas se enturbeaban un poco y se espesaban. Así, íbamos a la solemnidad y elegancia de un baile íntimo, revestido de ostentación, un vals. Otras piezas iban, volvían, andaban y regresaban sobre sus pasos, como un leve rebolino que hace más intensa la navegación. Una noche que fue, así, como un río. Fresco, cadencioso, suave, pero al mismo tiempo, con un pequeño toque de riesgo. Con imágenes de Ángel Trujeque para SM Noticias, César Rochlin.